Hola que tal, yo soy Yuyis para las que no me conocen y este es el canal de Ixomest. En esta ocasión les voy a compartir mi cajita de Clean Hair Box de Target. Es la primera vez que lanzan esta cajita, vienen productos muy buenos y se los voy a mostrar. Me vino en esta caja, muy resistente. Y el primer producto que yo recibí es de la compañía Cotunel Clean Hair Toilet Paper. Es un papel de baño de la compañía Cotunel. Su precio aproximado es de 2 dólares, dice aquí. Vamos a estarlo probando. Este sería el primer producto. Otro producto que yo recibí fue este, una esponja para el baño. Es de la compañía Bacteri. Y su precio es de 2 dólares. Viene con un listoncito aquí para que lo puedas colgar. Otro producto que yo recibí fue, es un limpiador facial, es un wipey de la compañía Kleenex. Dice que refresca mientras limpias tu cara y es un tamaño regular. Es aprobado dermatológicamente, libre de alcohol para todo tipo de piel. Y se expira en el 2017 y viene con provitamina complex y es un solo uso. Esto tiene un precio aproximado de 40 centavos. Otro tamaño viaje. Y vienen 10 toallitas, así que está bastante bien. Tiene un costo de un dólar. Es de la compañía Cotunel Fresh Curry. 10 toallitas y son para cuando uno va al baño, después de ir al baño. Son toallitas para andar cargando la bolsa inclusive. Así que están bastante bien. Y como mi hija va a viajar a México, así que me encantó. Dudé en comprarla, pero valió la pena. Su precio de esta cajita fue de 5 dólares solamente. Y ya van a ver por qué valió la pena. El próximo producto que yo recibí fueron este paquetito de Kleenex. Vienen 10 toallitas. Me encantó el paquetito. Viene así. Y como pueden ver, se abre aquí. El paquetito plástico lo puedes volver a seguir usando. Es de plástico. Y el precio de esto es de 50 centavos aproximadamente. Es de la compañía Kleenex. Y son tissue, toallitas desechables de papel para limpiar la nariz. Además, esta cajita me vino con cupones para la tienda Target. De cada producto que viene en esta cajita, vienen cupones de descuento. Por ejemplo, la esponja tiene un 15% off. Y los productos que a continuación les voy a mostrar, tienen un 20%. Así que está bastante bien. Y decidí comprar esta cajita por los siguientes productos que les voy a mostrar. Que son dos. Y los dos son tamaño full size. O sea, un tamaño regular. El primero es este de la compañía Skin Fix. Es un hand cream. Una crema para las manos. Es un tratamiento. Y este tratamiento tiene un precio de 10 dólares. Estaba probado por los dermatólogos y recomendado. Hecho por ingredientes naturales. Libre de fragancia. Esteroides. Eso es bastante bien que no tengan esteroides. Tiene soya. Tiene libre de parabenos. Alivia la sequedad en forma instantánea. Y hidrata. Y protege tus manos durante todo el día. Además de tener la vitamina E. Esta es la compañía. Nunca he usado ningún producto de esta compañía. Así que estaría muy bien empezar a probar estos productos. Y decidí comprar esta crema de manos. Porque la verdad quiero probar esta marca. De la misma marca de Skin Fix. Y Fix es reparación de piel. Sería su traducción. Este es el bálsamo. Su precio regular es de 5 dólares. Y este es un tamaño real. Es recomendado y aprobado por dermatólogos. Hecho con ingredientes naturales. Incluye aceite de coco un 40%. Dice también que es libre de sabor, color o azúcar, gluten, parabenos, fosfatos. Y dice que deja los labios muy suaves. Los hidrata. Y crea una capa protectora contra los elementos libres. Contiene aceite de jojoba y aceite de coco. Este es. Y el tamaño regular es de 0.35 onzas. Cualquier información se las estaré dejando aquí. En este video. Así que aquí serían 15 dólares solamente por estos dos productos. Y yo solo pagué 5 dólares. Por la cajita. El envío fue totalmente gratis. Díganme si no vale la pena. Agradezco mucho a todas ustedes. He leído sus comentarios. Muchas gracias. Y me han pedido que sigan mostrando estas cajitas. La verdad ya no quería hacerlo por falta de tiempo. Pero por sus peticiones estaré compartiéndoles. Voy a tardar tal vez un poquito más en subir los videos. Ya saben que estamos de vacaciones. Y el tiempo para mi familia es muy muy importante dedicarle el tiempo también a ellos. Como siempre. Espero que este video haya sido de su agrado. Es un placer que ustedes estén aquí. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye.